¡Bururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Esto acaba de llegar. Una malvada brusa alienígena con el nombre de Rita está destruyendo la ciudad y arruinándole el día a todos. ¡Wow, genial! Anthony, ¿crees que puedes sacar la basura? ¡Vete, papá! ¡Estamos viendo las noticias! Oh, perdón por molestarte. Lo siento, viejo. ¡Me esfumo! La gente está muriendo y realmente apesta a bolas. ¡Ahhh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡La ciudad está siendo destruida! Alfa, necesitamos reclutar un grupo de jóvenes con actitud para defender la tierra. ¿Qué tal estos chicos? Parecen unos putos perdedores. Maday como sea, tráelos para acá. ¿Quién quiere rollos de pizza? ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¿Sordon? ¿Alfa? ¡Mis rollos de pizza! Lo siento, teletransporté eso a mi boca. Y alfa, ¿quién mierdas es este anciano? ¡Ey, soy joven y buena onda! Escucho One Direction y me gusta Skulex. ¡Papá, vamos! ¡Ese es Skrillex, puto idiota! Como sea, ustedes tendrán que hacerlo. Espera, ¿nos convertirás en Power Rangers? Los Power Rangers no existen, pequeño imbécil. ¡Los convertiré en los Power Animal Rangers! ¿Qué? Suena aburrido. ¡Suena genial! ¿Qué hacemos primero? Primero, deben meditar duramente y encontrar su poder animal. Una vez encuentren su animal de poder, tendrán sus habilidades. Y serán capaces de usar su poder en la batalla. ¡Wow! ¡Wow! ¡Genial! ¡Mi animal de poder es como una rata o cosa! ¡Es un chihuahua, marrano idiota! ¡Wow! ¡Lindas camisetas! ¿Qué demonios se supone que hagamos con estos poderes? ¿Cómo quieren que lo sepa? Solo soy una cabeza flotante. Ahora salgan allá y peleen. ¿Crees que puedan vencer a Rita? Nah. Estamos jodidos. Ríndete ahora, Rita. ¡O prepárate para ser anulada! ¿Y qué pasa si yo poseo Power Animal Rangers bajo mi mando? ¡Soy una vaca y puedo hacer move! ¡Soy un conejo y puedo coger de manera extrema! ¡Soy un gallo y mi pico te lo voy a meter por el... ¡Pico equivocado, viejo! ¡Muy bien, chicos! ¡Usemos nuestros poderes! ¡Habilidad de arañazo de gatito! ¡Ataque de comer como cerdo! ¡Ataque de mordida de tobillo de chihuahua! ¡Woof! ¡Muy estúpida sales de baño! ¡¿Cómo podrán derrotarme midiendo 50 edificios de alzo?! ¡Sí! ¡Rápido, Rangers! ¡Llamen a su Megazord para luchar contra ella! ¿Tenemos un Megazord? Sí, ¿por qué no usamos eso en primer lugar? ¡Lo subiremos aplastados a todos! Porque si no, el programa se acabaría en dos minutos. ¡Solo llamen a su jodido Megazord! ¡Muy bien! ¡Muy bien, chicos! ¡Hagamos esto! ¡Espera! ¡Se supone que tu cerdo tiene que adherirse a la otra cabeza del Megazord, idiota! ¡Santa cachucha! ¡Sácalo de ahí! ¡Ustedes ni siquiera saben usar un Megazord! ¡Sólo saca a tu estúpido cerdo del pez del robot! ¡Lo estoy intentando! ¡Sólo sigan sacudiéndose, chicos! ¿Qué creen que hacen? ¡No pueden derrotarme! ¡Sí! 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 ¡Matamos a Rita! ¡Gracias a mi habilidad de agofetear con el pe... ¡Probablemente le dimos en el trasero! ¿Verdad, amiguis? ¡Felicitaciones por salvar la ciudad, Power Animal Rangers! ¡Gracias por creer en nosotros, Zordon! ¡Oh, nunca lo hice! ¡Yo lo hice! ¡Yo siempre creí en ti, Antoni! ¡Qué demonios, viejo! ¡Yo no le hago los robots! ¡No soy un robot! ¡Soy un enano! ¡A eso sí le hago! ¡No! Para ver bloopers y escenas eliminadas y... ...lo que sea que esté pasando aquí... ...haz clic abajo en la descripción... ¡Malditas gatitas! ¡Gracias por suscribirte! ¡Soy un enano! ¡Viejo, realmente me estás asustando! ¡Gracias por suscribirte! Creo que estoy listo para entrar, ¡vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Chocobo? ¡No hagas drogas, chico! Y ahora estás pensando... ¡Uh, eso fue genial! ¡Deberías suscribirme ahora mismo! ¡Bueno, si debes! ¡Perra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!